Muy buenas a todos, como bien sabéis hace unas poquitas horas he subido un vídeo con los distintos caballos nuevos que tendremos disponibles en esta actualización de verano En realidad son tres razas pero tendremos varios pelajes disponibles de cada caballo, por lo tanto dan una cierta variedad de caballos disponibles nueva Lo que no se ha anunciado demasiado, no he visto en muchos sitios que lo mencionaban Es que los que teníamos o tenemos la edición Ultimate del juego tendremos además dos caballos, entre estos no son apartes, son los mismos caballos que os he mostrado Pues dos de ellos los tendremos gratis, en realidad son dos variedades de una misma raza que es la del Breton Estos dos, los dos primeros que tendremos en la lista de compra para los miembros, bueno para los que tengamos el Ultimate Para los poseedores de la edición Ultimate serán gratis, ya lo veis abajo, comprar caballo gratis, son dos Yo he comprado uno, he comprado el primero que era el que me hacía más gracia, aunque es de un color muy muy parecido al caballo que yo ya tenía Que era un andaluz, y el otro no lo he comprado porque no tenía espacios para comprar y no tenía dinero, estoy pobre, estoy muy pobre Estoy haciendo aquí una comparación, ya veis que el color es parecido Pero bueno este es un poquito más rosado, manquito octavo es un poquito más rosado que manquito séptimo Bueno la gran característica del Breton es que está muy cuadrado, está muy fuerte este caballo No tiene unas estadísticas para tirar cohetes, ya veis, velocidad 4, aceleración 2 desde un principio Por lo tanto no tiene muy buenas estadísticas, ya veis que de vida y de resistencia tampoco destaca mucho Simplemente destaca porque está cuadradísimo, es un caballo muy fuerte Lo voy a llevar porque mira, me lo han regalado y para variar un poco porque hasta ahora he estado llevando siempre el mismo caballo Desde que me regalaron el anterior, por lo tanto este lo voy a probar Os dejo el vídeo mostrando un poquito el caballo, haciendo un poco de poses con el caballo Ya veis que tiene unas buenas piernas, es lo que destaca sobre todo este caballo Y pues nada chicos, quería deciros o daros la noticia para los que seáis poseedores de la edición Ultimate Porque siempre van bien, los regalos siempre son bienvenidos Pues bueno, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!